Vamos a ir al río Paraná, en las famosas torres y el apagón rocks del día domingo. ¿Qué pasó con el apagón? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo provocó? ¿Se pudo haber evitado? Bueno, todas las preguntas que nos hacemos por estas horas. Un apagón histórico ahí en la provincia de Entre Ríos. Estamos en las islas del Ibucuy, Ibicuy, en el río Paraná. Está la famosa torre 412 y estamos en vivo ahí. Estamos en vivo con Martín González. Martín, buen día. Hola. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Estamos, como vos decías, Franco, en una de las islas del Ibucuy. Del otro lado, lo que ustedes nos están viendo detrás de cámara, es el final del puente Zarate-Brazolargo, del último de los dos puentes que tiene el complejo y que es el que delimita justamente el paso de la provincia de Buenos Aires a Entre Ríos. Y lo que está allí detrás mío es la famosa torre 412. ¿Por qué famosa? Porque muchos sitúan en esa torre que ustedes están viendo allí, el inicio del problema que tuvimos el domingo todos los argentinos y todos los uruguayos, el corte total de la energía de los dos países. Yo no sé si llegan a distinguir ustedes, pero en la punta de la torre que tiene más de 100 metros, allí a Piñaditos, hay un grupo de trabajadores que están en plena tarea de desarme de esta torre. No sé si llegan a verlo en la distancia. Se ve perfectamente. Hay dos arriba, no, dos abajo y como tres personas arriba, ¿no? Están desarmando esta torre. Exactamente. Están desarmándola desde el mes de abril, Franco. Y en parte, como te decía, la empresa Camesa puso el foco en este lugar porque esta tarea de desarme jugó o podría haber jugado un rol muy importante en lo que pasó el otro día, en el apagón del otro día. ¿Por qué? Porque esta torre forma parte del tendido eléctrico de lo que se conoce como red Colonia Elía-Nueva Campana. Obviamente, como ustedes pueden ver, están trabajando allí arriba, está fuera de servicio por la tarea del desarme. Y la red que tenía que absorber esto, que es la que se conoce como Colonia Elía-Belgrano, tuvo un cortocircuito y quedó desenganchada. O sea, las dos redes, tanto la principal como la alternativa, quedaron desenganchadas por distintos motivos. Una, por esta tarea, por la tarea del desarme, por algo que estaba previsto desde el año 2015. La otra, por un desperfecto. Y la explicación es que estos dos desenganches, uno programado y el otro no, son los que desestabilizaron las centrales eléctricas de Yacirieta y de Salto Grande. Y al desestabilizarse esas dos centrales, el sistema eléctrico total se apagó. Martín, perdóname, antes de seguir con esta explicación que estás dando, estamos viendo como 10 personas, pero a vos te veía con mucho viento, ¿no? Para trabajar allí arriba, me imagino que va a haber más viento todavía. No, te digo que el coraje que tienen, Franco, estos señores, yo lo admiro, ¿eh? Tardaron un ratito en subir, están a más de 100 metros, más de 100 metros de altura, pegados al río. Ustedes pueden ver, seguramente al inicio de la salida, veían el río discurrir aquí al lado nuestro, hay un viento terrible. Sí, te veíamos con la campera y el viento, claro. No, 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 se te congelan los dedos. No sé cómo hacen para estar trabajando ahí arriba, porque la verdad es que se debe mover, y mucho esta estructura que ellos están desarmando, pero la tarea de este trabajo no se detiene. ¿Vos sabés qué? Si pañamos un poquitito a la izquierda, ustedes van a ver otra torre que tiene unos colores un poco más vivos. Ese rojo y blanco de las torres de alta tensión es un color más vivo. Esta torre es la torre nueva. Aunque a ustedes les parezca que está pegada, hay como 100 metros de distancia entre una torre y la otra. El tamaño que tienen son impresionantes. De hecho, esta que ustedes van a ver a la izquierda, tiene 127 metros, si no me equivoco, de alto. Y esa es la torre que reemplaza a la vieja, a la que ustedes están viendo que están en plena tarea de desarme. Y justamente acá está el kit de la cuestión, o el foco del conflicto, o es uno de los focos. En realidad iba a haber que esperar todavía varios días hasta que sepamos del todo qué fue lo que ocurrió. Pero si baja la cámara, van a ver que la torre que están desarmando está directamente adentro del agua. Tiene una estructura de hormigón sobre la que está apoyando. Y según lo que pudimos saber, es el propio movimiento del río lo que obliga a trasladar esta torre 100 metros más adentro. Y allí entonces, esta decisión de desarmarla, que se toma en el 2015 y que se empezó a ejecutar en el mes de abril, el 18 de abril, para ser más precisos. Y todavía siguen, están allá trabajando, pero obviamente que esto influye en el tendido eléctrico mientras se desarma una y se pone en funcionamiento la otra. Y esto jugó un rol muy importante, creen, porque esto todavía es preliminar en lo que ocurrió el último fin de semana. Por eso viajamos 120 y tantos kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires para que muera en vivo esta torre que es la que generó el problema. Y bueno, estamos acá, en pleno día de viento, con frío, y viendo cómo están trabajando los operarios para desarmar esta torre que quedó en el centro de la escena el último fin de semana. Gracias. 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 Gracias.